Bienvenidos a la tercera sesión del cuarto curso de Economía Feminista. Como siempre, es un placer para la tindad tener esta cita de los jueves. Como ya les adelanté por correo electrónico, esta sesión por motivos de fuerza mayor no va a poder ser desarrollada por la docente Patricia Amat, pero tendremos el gusto, el honor y la satisfacción de contar con Carola Mejía, que en este caso nos va a compartir mucho acerca de la relación entre género, economía, cambio climático. Así que de todas maneras va a ser sumamente fructuosa la sesión como han sido todas las anteriores. Aquí vamos a esperar unos segunditos en que se vayan sumando. Mientras tanto, yo me voy a tomar para hacer una breve presentación de Carola. Ella es economista boliviana, titulada en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, y es máster en desarrollo económico con especialidad en desarrollo sostenible y medio ambiente por el Instituto de Estudios Sociales en Holanda. Posee más de 15 años de experiencia como asesora y consultora a organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional, brindando apoyo técnico a distintos proyectos ambientales y brindando asesoramiento especialmente en temas relacionados a cambio climático, desarrollo urbano sostenible y financiamiento climático. Carola también fue coordinadora de varias redes regionales vinculadas a cambio climático. Asimismo, durante varias oportunidades fue docente sobre temas relacionados a cambio climático y desarrollo sostenible y actualmente es analista en financiamiento climático para la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad y consultora de la Fundación Avina. Un placer, Carola, tenerte esta tarde con nosotras. Bienvenida, si querés, podés ir ya probando tu presentación, a ver si está funcionando la función de compartir. Ya lo probamos, pero bueno, de todos modos. Muchas gracias, Montserrati. Buenas tardes a todos. Arrancamos, estamos 23 personas. En honor a la puntualidad, creería que podríamos empezar nomás. Excelente, adelante, Carola. Creo que. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo a todas ustedes. Muchas gracias por haberse inscrito a este curso tan interesante. Y bueno, como bien mencionaba Montserrat, vamos a estar abordando hoy el tema de la crisis climática, el extractivismo y las oportunidades para un crecimiento feminista y transformador. En ese sentido voy a empezar mi presentación, solo confírmeme que están viendo bien. ¿La pantalla? Sí, Carola, super. Perfecto. Listo. Bueno, como bien saben, estamos viviendo un contexto muy complejo de convergencia de múltiples crisis, ¿no? Se nos ha venido la pandemia en 2020, ha tenido y tiene hasta ahora sus impactos y sus efectos en la salud y también ha generado profundizado una crisis económica que ya, digamos, se ha venido agravando y que ahora está sintiéndose cada vez más porque se han vulnerabilidad, exacerbado las vulnerabilidades, principalmente en los países del sur global. También se ha incrementado la desigualdad porque la recuperación de esta pandemia ha sido bastante desigual, también tanto entre países como dentro de los países. Y también ha habido un importante aumento en el nivel de deuda de nuestros países, ¿no? Como en regiones de América Latina, por ejemplo, que estamos viviendo ya varios países severos problemas de endeudamiento. Por otro lado, estamos enfrentando crisis más ambientales como la pérdida de biodiversidad y la crisis climática de las que les voy a hablar. Pero la fe, ahí se congeló un poco de imagen. Voy a quitar mi cámara para garantizar que me escuchen bien. Creo que más que me vean, creo que es importante que vean la presentación. Así que solo me interrumpes, Montserrat, si mi audio se interrumpe, por favor. Sí, gracias. Y bueno, estamos enfrentando también estas crisis ambientales que son crisis bastante severas que de hecho ponen en riesgo la vida y la permanencia de la especie humana. Se habla de una posible extinción masiva por estos temas ambientales que nosotros hemos ido causando como crisis. Y también vemos los impactos, ¿no? Y todos los impactos indirectos de una guerra y de una crisis política a nivel del mundo que está afectando también a todos y a todas y de manera desproporcionada también a los grupos más desprotegidos y discriminados, ¿no? La población entre ellos, las mujeres. Para explicarles un poco más sobre la crisis climática, voy a entrar un poco más a detalle. Quizá algunas de ustedes ya conocen más de este tema, pero sí quisiera profundizarlo considerando que estamos en este curso. Y aprovechando, este es un problema real. Ya la crisis climática no puede ser de alguna manera negada, ¿no? Es un problema que científicamente ha sido comprobado y es un problema que ha sido causado principalmente por actividades humanas. Hemos generado, gracias a nuestras enormes emisiones de gases contaminantes que han engrosado la capa atmósfera, como vemos en esta imagen de la izquierda, se ha engrosado esta capa atmósfera, se han retenido estos gases, se han retenido los rayos del sol y ha aumentado la temperatura promedio del planeta en un grado centígrado, en 1.1 para ser específicos. Y eso lo vemos en el cuadro de abajo en esta tabla que muestra claramente cómo la temperatura promedio se ha ido incrementando desde la época preindustrial, ¿no? Y eso ha sido principalmente por los modelos de desarrollo sostenibles que tenemos y que han tenido principalmente además los países del norte global, ¿no? La alta dependencia de la quema de combustibles fósiles, todos los otros gases contaminantes como el metano también que se genera, por ejemplo, de los residuos, de las actividades agrícolas. Y bueno, todo eso va sumando a este problema que ya se está volviendo un problema existencial, ¿no? Y es un problema que ya no se puede negar. Ahí los científicos nos han demostrado que hay una correlación directa entre las emisiones y también el aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Y esto tiene que ver completamente con el tema económico. Los actuales modelos de desarrollo, principalmente el capitalismo, el extractivismo, ¿no? Sumado al consumismo, que está cada vez en ascenso, sumado a la alta dependencia de estos combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbón para producir principalmente energía, la sobreexplotación de los recursos en nombre de este crecimiento económico que nos están tratando de vender hace tantos años, han aumentado la desigualdad, pero también han acelerado esta crisis climática y de pérdida de biodiversidad. El sur global ha estado subvencionando al mundo con sus recursos naturales y lamentablemente esto ha sido tan acelerada esta, digamos, sobreexplotación de recursos, esta alta contaminación que están llevando al planeta justo a este punto, muy cercano a un punto de no retorno. Y es lo que quisiera, digamos, que sea un mensaje importante en esta clase, que estamos todavía en los últimos años para hacerle frente, hay que adaptarse a todos estos cambios que voy a ir describiendo a continuación, que estamos viviendo y que nos están afectando de manera, como decía yo, al principio desproporcionada entre los grupos, incluso que son los menos responsables del problema. Y, bueno, hay dos formas de enfrentar este cambio climático. La mitigación, que son reducir estas emisiones de los gases que contaminan, el metano, el dióxido de carbono y otros gases, y frenar la dependencia de estos combustibles fósiles, digamos, tal vez migrando a otro tipo de energías más limpias, y también evitar la desforestación y la explotación desmesurada de recursos naturales. Los árboles, como bien saben, son el pulmón del mundo, no por nada, sino porque realmente absorben los gases contaminantes, emiten oxígeno y los estamos depredando, ¿no? Estamos depredando nuestros bosques. Esto pone en riesgo, digamos, del tema climático, el tema de la biodiversidad y los ecosistemas, que también están siendo afectados de manera directa, ¿no? Y es un problema muy serio. Por otro lado, es importante que ante esta crisis climática tengamos medidas de adaptación. Y como vamos a ver a continuación, hay impactos de la crisis climática que son irreversibles, que ya de alguna manera no los vamos a poder superar, simplemente nos tenemos que acostumbrar o adaptar a estas nuevas realidades. Entonces tenemos que adaptar nuestras prácticas y modos de vida y ser más resistentes o más resilientes a estos impactos, ¿no? Se está hablando mucho de que una solución a esta crisis climática debe ser la descarbonización de la economía y alcanzar esta resiliencia, justamente es una combinación de ambos. La descarbonización, justamente como se entiende, es dejar de depender tanto de la quema de carbón, de combustibles fósiles, ¿no? Y tener economías que dependan de otro tipo de sectores, que no contaminen, que no pongan en riesgo la vida, ¿no? Y, bueno, estos son nuevos modelos de desarrollo, nuevas alternativas que respeten justamente los límites naturales del planeta y pongan al centro de las decisiones la vida, ¿no? Que ese es el gran paradigma que tiene que cambiar. Hasta ahora se ha puesto al centro la ganancia, la riqueza, ¿no? Esta búsqueda de este crecimiento económico, ¿no? Medido en términos monetarios, de pipi, y que nos está llevando a nuestra, a una posible secta de extensión masiva, como les digo. Entonces, realmente son modelos que han demostrado ser insostenibles, tienen que cambiar. Este es un tema totalmente sistémico, es y requiere medidas sistémicas del sistema económico, el sistema financiero, no estar respondiendo a los desafíos que nosotros mismos nos estamos planteando con estas crisis, ¿no? Entonces, para continuar con la siguiente diapositiva, y para explicar un poquito tal vez lo que he venido diciendo en cuanto a conceptos, mitigación era la reducción de estas emisiones, dejar de contaminar tanto, o por otro lado absorber estas emisiones, como se absorben a través de más árboles, por ejemplo, ¿no? La reforestación, los árboles, como les decía, absorben estos gases contaminantes y los convierten en oxígeno. Entonces, se habla de medidas de mitigación cuando hablamos de transformar las energías a energías más limpias, ¿no? Hacer este tratamiento, por ejemplo, de residuos para generar energía, como se ve en la imagen de arriba de la derecha, transitar a modelos, por ejemplo, de vehículos eléctricos, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, la matriz eléctrica y energética sea también limpia, reforestar, conservar nuestros bosques, que es muy importante, y ser más eficientes en cuanto a consumo de energía. Realmente no podemos seguir despilfarrando la energía, consumiendo infinitamente, ¿no? Porque esto nos está llevando a un problema muy serio. Una buena gestión de los residuos también es una solución de mitigación, ¿no? Y también en el sector agropecuario hay muchas medidas para reducir también las emisiones que se generan en esa actividad. Y también, por ejemplo, en mitigación, tener sistemas de, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Que no requieran que todo el mundo saque sus autos y contaminantes, sino más bien tener un sistema público integrado y eficiente sería bastante bueno. Y, por otro lado, el tema de adaptación está, por ejemplo, invertir en infraestructuras más resistentes, más resilientes a todos estos impactos que les voy a ir describiendo a continuación, que son los que nos están poniendo en riesgo y cada vez de manera más devastadora y cada vez van a ser más peligrosos. Tener buenos sistemas de salud también, así como nos pasó con la pandemia, también estar preparados respecto a los riesgos y desafíos que nos plantea la crisis climática en cuanto a salud y en cuanto a desastres, ¿no? Atención, además solo estar preparados para atender estos desastres, también para prevenirlos, ¿no? Eso creo que es un tema importante. El tema de la gestión de recursos hídricos, ya vamos a ver cómo el tema del agua está en mucho riesgo y hay ciudades, de hecho, en este momento que están pasando un momento muy complejo de estrés hídrico, como en Uruguay, Montevideo. Y también hay otras medidas de adaptación, por ejemplo, tener y fomentar los huertos urbanos, ¿no? Ir viendo cómo nos vamos adaptando a estas nuevas realidades y nos hacemos más resistentes, así como nos pasó con la pandemia y que tuvimos que sobrevivir en ese momento con una nueva realidad. Va a ser, es similar, es muy similar a lo que tiene que pasar también ahora con el cambio climático y que de hecho ya está sucediendo de alguna manera, ¿no? Pero este tema de la adaptación tiene que ser una prioridad para nuestros países, el subglobal, que no tienen tantos recursos, que tienen impactos mucho más grandes, más diferenciados, como lo estaba mencionando. Y este es un resumen un poco de los impactos y de esta crisis climática que es una realidad. Por más de que algunos gobernantes como Trump y Bolsonaro la hayan estado queriendo minimizar como catástrofe climática, es nomás una crisis y ha sido reconocida a nivel internacional como una crisis global. Por ejemplo, está generando huracanes cada vez más devastadores, porque, bueno, ahorita voy a explicar bien cuáles son todas las implicaciones del aumento de la temperatura del planeta. También está aumentando la temperatura del mar y eso está afectando todos los ciclos climáticos justamente del planeta. Hay cada vez lluvias más cortas, pero en cantidades mucho más intensas. Entonces eso genera inundaciones, deslaves y está afectando mucho a muchas poblaciones, a mucha infraestructura, está generando muchas pérdidas también. En el sector, por ejemplo, agropecuario, por un lado tenemos eso de las inundaciones y por otro lado tenemos épocas de sequía que se vuelven cada vez más largas, periodos más largos de sequía, que derivan incluso en desertificación, en grandes afectaciones económicas también, ponen en riesgo la disponibilidad de agua, que es un recurso para mí vital. El tema del retimiento de glaciares también está poniendo en riesgo este recurso hídrico y también por otro lado está aumentando el nivel del mar. Los incendios forestales son cada vez más difíciles de controlar y se dan las condiciones perfectas para que se expandan mucho más rápido y eso está afectando obviamente a la biodiversidad. Estamos perdiendo millones de hectáreas de bosques que se están quemando en todas las partes del mundo. Yo vivo ahorita cerca de Nueva York y estamos todavía experimentando una mala calidad de aire por los incendios forestales que han habido en Canadá. Por ejemplo, en el último mes han habido más de 200 incendios forestales y eso que Canadá podríamos pensar que tiene cierta capacidad de respuesta o de previsión, pero pese a eso están igual enfrentando serios incendios forestales y ya los hemos vivido en nuestros países. Yo soy de Bolivia y esto es un problema recurrente cada año y lo vemos también en otros países. También el tema de la propagación de enfermedades como el dengue que ahora ya están expandiéndose porque como está aumentando la temperatura a nivel global también entonces esto da condiciones para que las enfermedades y vectores se expandan a nivel territorial y las olas de calor también que hemos estado viviendo y experimentando y que este año de hecho han sido toda una noticia también porque han sido intensificadas por el fenómeno del niño. Entonces, este cuadrito es una explicación así muy causal, digamos, con causalidad de cómo el incremento de esta temperatura promedio de 1.1 grados hasta ahora ha hecho que se den todos estos eventos. Más o menos es un resumen de los efectos del cambio climático. Por ejemplo, Se perdió el audio. Sí. Es lo mismo con las tormentas. Carola, perdón. Se fue el audio por un momento. No sé si quieres retomar. Sí. Me escucharon esta diapositiva. Vuelvo a mencionar. Y sobre esta. Ok. Decía que este es un resumen de la causalidad y efectos de la crisis climática. El aumento en el 1.1 grado de la temperatura de la atmósfera ha generado, por ejemplo, en primer lugar, el aumento de la temperatura también de los océanos. Eso está implicando mayores vientos, vientos más rápidos, cambios cíclicos en el clima, mayor humedad en el aire, cambios en las estaciones de lluvia. Lo que les decía, cada vez llegan en periodos más cortos y pero mucho más intensas. Y esto está generando tormentas, huracanes, inundaciones severas. Las vemos en las noticias todo el tiempo y todo el tiempo son cada vez peores. Por otro lado, también el aumento de la temperatura del océano está generando una pérdida de ecosistemas marinos. Se está acidificando el océano y se están perdiendo, por ejemplo, los corales marinos y muchas especies marinas están en serios riesgos, digamos, de desaparecer. Por otro lado, ya estamos experimentando mayores olas de calor. Como les decía, el tema de los incendios forestales, que es un tema también que es recurrente y se está dando condiciones perfectas entre estos climas cálidos, secos y vientos que hacen que se expandan muy rápido. Por otro lado, también el tema de estas tormentas eléctricas hacen que esto sea muy, o sea, como una chispa que genera estos incendios también en muchos lugares. Por otro lado, el aumento en la evaporación de la humedad del suelo, es lo que les decía. Cada vez las épocas de sequía, se ve que se está erosionando los suelos, está perdiéndose la calidad del suelo, están desapareciendo también lagos y ríos. Por ejemplo, en mi país, en Bolivia, ya hemos tenido la desaparición de un lago entero, el lago Popó, por efectos de la crisis climática y por efectos también de la minería. Y esto está generando, obviamente, desertificación, que ahí sí el suelo se vuelve simplemente totalmente improductivo, no tienen agua y la gente tiene que emigrar. Y el tema de las sequías extremas, que ya es otro problema que afecta muchísimo a la gente que vive en el área rural, los pequeños y pequeñas agricultoras familiares, y está afectando a la agricultura en gran medida. Y también poniendo en riesgo este tema de la salud y la disponibilidad de agua. Por otro lado, el aumento en el derretimiento de glaciares, tanto andinos como glaciares en el mar, está teniendo dos efectos. El primero es el aumento en el promedio mundial del mar, o sea, el nivel del mar está subiendo, y eso ya es comprobado, eso es un efecto irreversible de la crisis climática, y están poniendo en riesgo justamente el hundimiento de los continentes y países costeros. O sea, cada vez el mar está avanzando hacia las costas, y hay gente que está en riesgo justamente que vive en estas costas, ¿no? Y se habla de que van a ir desapareciendo incluso ciudades por este aumento del nivel del mar. Y por otro lado, se está reduciendo la disponibilidad de agua. Hay ciudades, por ejemplo, en los Andes, de donde yo vengo, que nuestras ciudades dependen mucho de la época de lluvias y también del derretimiento de glaciares. Y bueno, los glaciares ahora se están desapareciendo y esto pone en riesgo también la disponibilidad de agua en las ciudades y en el área rural. En este momento en Uruguay hay una crisis, como les decía, severa, hídrica. La ciudad se está quedando sin agua, además en calidad suficiente, y esto es un problema que hemos vivido, incluso en La Paz, en mi ciudad hace algunos años. Hemos tenido que tener racionamiento de agua y se habla que las próximas guerras van a ser justamente por agua, ¿no? Justamente es un recurso vital y no está garantizado, está desapareciendo. Por otro lado, el aumento de la temperatura promedio mundial también está haciendo que haya cambios en las estaciones. Las estaciones ya no llegan como antes, tal vez en el sur, bueno, en mi país, por ejemplo, no tenemos tan marcadas las estaciones, pero sí en el norte está más como la primera, el verano, el invierno, el otoño, y esto obviamente tiene repercusiones en la migración, digamos, de las especies. Eso está afectando los ecosistemas. Hay especies que están migrando antes de tiempo o llegan y sigue el frío, entonces mueren. Está afectando la biodiversidad. Como les decía, las enfermedades están avanzando. La malaria cada vez se escucha de más casos en nuestros países porque están avanzando hacia lugares que antes no eran tan calientes, ahora lo son, ¿no? Se está afectando estos ecosistemas y también se está afectando prácticas culturales. Por ejemplo, en mi país, en Bolivia, en muchos países andinos, por ejemplo, las personas del área rural se guían por este tema de las estaciones y tienen un calendario agrícola basado justamente en lo que ellos conocen históricamente de que son los periodos de lluvia, los periodos de helada, los periodos secos, ¿no? Entonces, en función a eso, van haciendo sus actividades, pero esto está cambiando muchísimo y eso es muy difícil a hora de predecir cuándo van a llegar las lluvias, cuándo va a llegar la época o la helada, ¿no? Entonces, esto está afectando mucho no solamente la agricultura, sino también las prácticas culturales que se están perdiendo y afectando. Entonces, hay impactos económicos y no económicos, ¿no? Aquí monetarios, no monetarios, y hay muchísimos impactos. Y lo vemos cada vez más en las noticias. Este año, por ejemplo, las inundaciones han sido una noticia muy grande en varios países. Esta es una noticia en Haití que ha generado incluso muertes. En Perú hemos tenido también varias noticias de deslaves, inundaciones, ¿no? Por esto que les comento, cada vez llueve más intensamente en periodos más cortos y esto está generando graves problemas, daña a personas, ecosistemas, infraestructura, la economía, ¿no? Se afecta a la agricultura, se pone en riesgo a la seguridad alimentaria, también al afectarse la agricultura se pone en riesgo obviamente la disponibilidad de alimentos. También se afecta a los grupos más desprotegidos, entre ellos las mujeres, ¿no? Y también está produciendo migración el tema de las inundaciones severas, ¿no? El tema de los huracanes, por otro lado, como lo mencionaba, que afecta principalmente a las regiones centroamericanas, el Caribe, México, ¿no? Y, bueno, para dar un ejemplo, por ejemplo, en 2020, en lo peor de la pandemia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá fueron afectados por los huracanes de Tayota que llegaron y aparte que había ya una situación delicada con la pandemia, afectaron a mucha gente, hubo gente que murió, 337 mil afectados en dos semanas nada más de estos huracanes o pérdidas económicas que superaron los 2 mil millones de dólares en Honduras para que se den cuenta más o menos los impactos que en muchos casos los países ni siquiera dimensionan, ¿no? No tienen estas previsiones y simplemente tienen que cubrir estos costos y generalmente lo hacen con deuda. Entonces, esto causa también migración, ¿no? En muchos lugares que incluso desaparecen por completo por los huracanes. La sequía y los incendios que también los escuchamos cada vez en las noticias, ¿no? Que están dañando la producción de alimentos, están generando migración también por la degradación de los suelos, los incendios cada vez más difíciles de controlar, ¿no? La desapareciendo estos lagos, ríos y se estima que en 10 años todos los países de América Latina han sufrido una disminución en la disponibilidad de recursos hídricos, es decir, agua, cuerpos de agua que afecta obviamente a las ciudades y al área rural. Y acá había, ah, en las inundaciones me olvidé ahí leer una partecita que dice que incluso en un escenario climático seguro, es decir, que no permitamos que aumente mucho la temperatura de la atmósfera, las inundaciones en América Latina se incrementarían en 300%, o sea, ya hay escenarios que son súper catastróficos y lamentablemente se está haciendo muy poco para que, digamos, estemos en esos escenarios seguros. Este es un ejemplo de un glaciar en mi país, en Chacaltaya, que prácticamente igual ha sido uno de los primeros glaciares extintos, ¿no? Ha desaparecido y se estima que en 2050, para darles otro ejemplo, el cambio climático puede implicar la desaparición de los nevados de Colombia por completo. Entonces, hay una serie y todo eso conlleva muchos efectos también, ¿no? Esta es otra noticia que hemos estado leyendo recientemente de las olas de calor en México, ¿no? Que ha generado más de 100 muertes también causadas por este calor extremo. Estas olas de calor cada vez van a ser más severas, están poniendo en riesgo la vida, la salud de las personas y este año han sido intensificadas por el fenómeno en el niño, ¿no? Y hay muchas, muchas poblaciones que no tienen muchos recursos, que no pueden combatir este calor extremo y entonces esto deriva en serios problemas a la salud. ¿Y cómo las mujeres entonces estamos siendo más afectadas por la crisis climática, por el cambio climático, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahí analizar nuestros roles, por ejemplo, la agricultura sabemos que es muy importante, es una actividad importante en América Latina y la agricultura familiar representa más del 80% de las explotaciones en nuestros países y es altamente vulnerable a estos impactos que he mencionado, las inundaciones, a las heladas, a los granizos gigantes, a las sequías prolongadas, ¿no? Y estas mujeres en el área rural son quienes más están dedicándose a esta práctica agrícola, a conseguir agua también para sus familias, para sus actividades, agua y leña, para sus actividades y el cuidado de su familia y cada vez están teniendo que ir caminando mucho más lejos para conseguir agua que cada vez incluso me han hablado en el área rural hay competencia entre comunidades para acceder al agua, ¿no? Que eso es un impacto directo. Se estima también, por otro lado, hay estudios que dicen que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático de los migrantes climáticos son mujeres en el mundo, ¿no? Y por otro lado, este tema que ya les comentaba, ¿no? El hecho de que haya cada vez más enfermedades por cambio climático también o desastres de eventos climáticos extremos o estos desastres hacen que las mujeres que somos las que estamos siempre cuidando a la familia y teniendo que tener estas actividades de cuidado seamos las que tengamos que destinar más tiempo a cuidar a nuestros enfermos, a nuestros familiares enfermos y eso obviamente que sabemos en desmedro de nuestro tiempo para trabajar y para hacer otras actividades, ¿no? Pero por otro lado no solamente somos más afectadas y estamos siendo como más vulnerables a estos impactos sino que también estamos liderando la acción climática y eso es algo que también es importante resaltar, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que están siendo cada vez más importantes en la agenda climática internacional, jóvenes, adultas, de las ciudades, de las áreas rurales, de las comunidades indígenas que no han dejado de luchar incansablemente para que se atienda a la crisis climática, para enfrentar también las actividades extractivas en sus países, incluso algunas han dado la vida, han perdido la vida por esto, ¿no? Y creo que es importante resaltarlo. Pero ¿quién es más responsable en todo este tema de la crisis climática? Hay responsables diferenciados, ¿no? Por ejemplo, esto es para darles una, digamos, entre países. ¿Sí? Los países del norte global, este mapa muestra quiénes son responsables de la histórica deuda climática, ¿no? Entonces vemos ahí en los que están más oscuros son los más responsables. A nivel del ranking de principales contaminadores, en términos generales está China, Estados Unidos y la Unión Europea, pero si vemos la población de esos países, Estados Unidos es el primer lugar, ¿no? También no se trata solamente de términos geográficos. Digamos, ahí vemos que los países del norte en general son los que tienen mayor contaminación. Pero por otro lado, también hay un tema de responsabilidades de acuerdo al grupo de la población. Es decir, el 1%, por ejemplo, más rico de la población mundial genera el doble de emisiones que el 50% más pobre. Hay una desigualdad inmensa y los grupos y las élites más ricas son las que están generando mayor contaminación. que el 50% más pobre. Entonces, hay un tema ahí de justicia climática muy, muy grande y también hay una responsabilidad muy grande de las corporaciones petroleras, las corporaciones fósiles que están justamente invirtiendo millones y haciendo millones de estas actividades que están matando la vida, que están intentando contra la vida de las personas en el planeta. Y por otro lado, vemos este otro mapa que es el mapa que nos muestra quiénes son más vulnerables a estos impactos y a quiénes les está afectando más. Y vemos justamente que es el mapa opuesto, es el sur global que se está llevando la peor parte, ¿no? Y aquí, digamos, en términos de responsabilidades, es importante comentarles que América Latina es responsable de menos del 11% de las emisiones. Sin embargo, es altamente vulnerable sus impactos y lo estamos viviendo cada vez más, ¿no? Entonces, en el contexto internacional sí se ha reconocido la crisis climática como un problema global. Es un problema que se ha reconocido que está teniendo, o sea, que está trascendiendo fronteras y tiene que atenderse también a nivel global. En marco de Naciones Unidas hay una convención que está atendiendo este tema, es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que está vigente desde el 94, son 197 países los que están, digamos, cada año reuniéndose para ver cómo se atiende el problema. Un, digamos, hito importante ha sido el 2015 el Acuerdo de París, 195 países se pusieron perdón. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, les agradecería mucho. 195 países firmaron este acuerdo y pusieron objetivos para frenar la crisis climática oportunamente. Hay tres objetivos importantes. Uno es limitar el aumento de la temperatura a dos grados, esforzándose por restringirla a 1.5 grados. Recordemos que ya la hemos aumentado en 1.1. Escenario seguro sería 1.5 grados máximo. Dos grados ya es un escenario que nos representa mayores riesgos y pasar de eso ya lleva a escenarios muy, muy, muy severos que la ciencia nos está mostrando con proyecciones. Por otro lado, fortalecer nuestras capacidades de adaptación, lo que decíamos, no estar más preparados para hacer frente a estos impactos y estas nuevas realidades. Y para eso los países han presentado contribuciones nacionalmente determinadas o NDCS. Ellos han presentado voluntariamente documentos donde se ponen metas de reducción de emisiones, de adaptación, se han puesto algunas estrategias de largo plazo, pero como vamos a ver más adelante, estos han sido o son hasta ahora muy insuficientes. El tercer objetivo es alinear los flujos de financiamiento con una trayectoria baja en emisiones y resiliente clima. Es decir, que ya no estemos invirtiendo en hacer daño al planeta, sino en sectores más bien que aportan a esto de la mitigación y a la adaptación. Y eso es a nivel global. Y ahí se trazó en 2009, se trazó una meta de movilizar 100 mil millones anuales desde países, digamos, ricos a países, lo que denominan en el marco de Naciones Unidas en desarrollo, los países de ingreso medio, de renta baja. Y este es un compromiso que debía entrar en vigor el 2020. Y vamos a ver cómo hemos ido también, cómo va ese compromiso también. Entonces, para lograr estos objetivos, se ha visto y a nivel de la ciencia se ha mencionado que se tiene que reducir 45% de las emisiones globales al 2030 respecto a nuestros niveles del 2010. Entonces, quedan menos de siete años para lograr atender oportunamente esta crisis, ¿no? Para que, si no, los impactos van a ser irreversibles. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Quisiera primero empezar acá. Hay nuevos informes del IPCC, hay informes de Naciones Unidas que nos están dando una alerta roja para la humanidad, nos están confirmando que somos los principales responsables de la crisis climática, nos están comentando que los cambios en el clima no tienen precedentes, nos están diciendo que los cinco últimos años sí son los más calurosos desde 1850, nos están diciendo que el aumento del nivel del mar se ha triplicado, nos está, advirtiendo defectos irreversibles, eso el aumento del nivel del mar es un ejemplo y también nos están diciendo que el pico de las emisiones, o sea, el máximo de emisiones que deberíamos llegar sería en 2025 y de ahí tendríamos que reducir o cambiar la tendencia de esa curva de emisiones, ¿no? entonces para llegar a ese objetivo del 1.5 grados, entonces no son ocho años, sino realmente tres, menos de tres años los que tenemos para hacer estos cambios, ¿no? Y si se mantiene nuestra tendencia actual, se estima una alza de 1.5 grados en 2040, es decir, en poco más de 10 años ya vamos a estar en lo que deberíamos fijar nuestra temperatura supuestamente en adelante, un 2 grados en 2060 y un 2.7 en 2100, o sea, ya estaríamos, los próximos años ya estaremos superando estos escenarios seguros y nos estaríamos viendo hacia un escenario en punto de no retorno porque ya después de eso va a ser muy difícil revertirlo, ¿no? Todavía estamos a tiempo de hacer estos cambios. Sin embargo, ¿qué está sucediendo con el tema de la ambición climática? Si bien urge reducir estas emisiones en 45%, hasta el año pasado los compromisos conducían a una reducción de solo 1%, es decir, mínimo, ¿no? De continuar con esa tendencia y si las NDCs, estos documentos que les decía que los países han presentado, si se cumplen al 100%, que es muy poco probable, la temperatura aumentaría 2.4% al 2100 y no en 1.5%, entonces estaríamos, no estaremos en un escenario seguro. Es muy insuficiente esta ambición climática y debe aumentar y obviamente debe aumentar principalmente en los principales responsables. Los países del norte global tienen que ser los que hagan mayores esfuerzos y eso sabemos y eso depende mucho de la voluntad política que exista y de que haya tal vez también mayor condición en estas NDCs y que se implementen las acciones también que deberían estar ya siendo implementadas desde el 2020. Antes de la pandemia y ahora la guerra está debilitando la agenda climática, se está desviando muchas prioridades, financiamiento hacia el armamento, hacia los combustibles fósiles de estos países que son los que han generado la crisis climática y eso no podemos permitirlo, eso está, es como que cuando uno esté enfermo se dedique a hacer una guerra y no atender su salud. Estamos realmente realizando temas muy delicados y nos estamos destinando muchos recursos públicos a estos sectores que dañan la vida y que están haciendo tanto daño al planeta también. y si bien los países son más responsables son los que deberían actuar, requiere también que todos hagamos digamos un esfuerzo conjunto y en nuestros países como les decía nosotros deberíamos priorizar la adaptación y sin embargo muchos países en América Latina todavía no están priorizando la crisis climática y no han logrado transversalizar este tema climático a nivel de sus presupuestos, de su planificación y no es un tema que tenga que ver un ministerio de ambiente, este es un tema transversal que tienes que estar en todos los sectores en el de energía, en el de transporte, en el de adaptación, en el de gestión de riesgos, en el de forestal, en el de residuos, es una cosa que tiene que estar en todo, en turismo, afecta absolutamente a todos los sectores. Pero ¿qué ha pasado en los, cada año como les decía en el marco de esta convención se dan estas reuniones de las negociaciones y ya han pasado 27 conferencias de las partes se les llama las COP? El año pasado fue la COP 27 en Egipto y pueden creer que recién después de 27 COPs se ha logrado recién incluir el término combustibles fósiles en el texto de los acuerdos? O sea, hasta ahora no ha habido voluntad política y ha habido un rol muy, muy fuerte de los lobistas de las corporaciones fósiles que han hecho que los acuerdos a los que se habían llegado antes sean sumamente insuficientes, que hasta ahorita no se haya reconocido el tema de los combustibles fósiles como el principal tema a atender, digamos, y recién el año pasado se lo ha metido como algo que se ha reconocido pero incluso de manera muy insuficiente apuntando solo a subsidios, que se tienen que disminuir los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes, así con, no sé, un lenguaje bastante confuso. Como ya les decía, falta voluntad política. Por otro lado, ese acuerdo de los 100 mil millones anuales de los países ricos al sur global no se ha cumplido y lo vamos a ver a continuación y esto ha generado también mucha desconfianza del sur con el norte, o sea, no hay un cumplimiento de compromisos en términos de financiamiento está, no hay suficiente apoyo para que nuestros países también puedan hacer frente a esta crisis climática, ¿no? Y algo que sí ha sido positivo en la COVID-27 es que sí, sí se ha alegrado después de 30 años generar, crear un, un fondo para daños y pérdidas. Como bien lo hemos mencionado, la crisis climática ya está generando pérdidas económicas y no económicas en los países y estas pérdidas tienen que ser absorbidas por nuestros países, no queda otra y esto con más deuda. Ahora, el año pasado se ha generado y ha sido la gran victoria la creación de un fondo para cubrir estos daños y pérdidas. Todo el financiamiento climático que hasta ahora se tenía comprometido iba a ser a adaptación y a mitigación. Ahora ya va a haber financiamiento específico para esto de daños y pérdidas. El sur global siempre ha pedido el tema de reparaciones, ¿no? Los países ricos, los más responsables tienen que reparar esta deuda climática con recursos hacia nuestros países y este debería operativizarse, este fondo está en esta COP. Vamos a ver qué pasa en diciembre, ¿no? Entonces acá nos preguntamos y quisiera hacer como una pausa en esta explicación más técnica. ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones? Yo tengo dos hijas pequeñas de 8 y 11 años y la verdad me asusta, me da terror el mundo que les vamos a dejar a ellas, a sus hijas, a sus hijos y claro, las nuevas realidades que les va a tocar enfrentar, ¿no? Y por eso es que yo he decidido como economista que soy dedicarme a combatir la crisis climática desde todos los ámbitos que sean posibles, ¿no? Entonces es una labor muy grande que tenemos que hacer y tenemos que visibilizar nosotros, ¿no? Y muchas mujeres como madres tal vez se sientan identificadas con eso. El problema que enfrentamos en temas de financiamiento como les decía, si bien los países del norte global tienen una obligación de reparar esta deuda climática a los países del sur que están siendo más afectados por los impactos del cambio climático sin ser altamente responsables, es una pena mencionarles que no se ha logrado movilizar estos 100 mil millones. Hay una necesidad en realidad que se estima entre 5.8 y 5.9 billones de dólares al 2030, entonces esos 100 mil millones incluso son insuficientes. Solo 24% del financiamiento es para adaptación, es decir, se está destinando muy poquito a adaptación, la mayoría se está yendo a mitigación. Claro, los proyectos de mitigación también generan rentabilidad, pero la adaptación es lo que necesitamos con urgencia, que es para ayudar a las poblaciones y los más afectados que están en primera línea. No existe una metodología o definición única sobre financiamiento climático y eso hace que no haya transparencia. Preocupa mucho que el 72% del financiamiento climático público internacional esté siendo canalizado a través de préstamos. En América Latina esos 81% son préstamos y no necesariamente concesionales, son préstamos caros que no se están dando y que tenemos que repagar. Entonces, imagínense el nivel de injusticia que existe además en todo esto. Obviamente, los préstamos incrementan los niveles de deuda de nuestros países que ya son altos en este contexto de crisis y nos acercan a otra crisis de deuda también. Los mecanismos para acceder al financiamiento climático son complejos, se han creado unos fondos climáticos como el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, pero son complejos la forma de acceder a esto, a postular un proyecto a veces toma cinco años en que sea un proyecto aprobado por el Fondo Verde, por ejemplo. Tenemos que pasar procesos súper complicados y en inglés de aplicación y estos recursos llegan principalmente a los gobiernos centrales y no tanto, digamos, a la gente, a las comunidades o a los grupos de mujeres o a quienes están siendo más afectados. Entonces, hay ahí también un tema que son muy centralizados y se están promoviendo falsas soluciones, mercados de carbono, mecanismos de mercado que son los que se están vendiendo como la gran solución, siendo que el mercado ha sido el principal responsable, digamos, una de las condiciones que ha hecho que esta crisis se acelere tan rápido, ¿no? El tema de la carbono neutralidad, nos dicen que tenemos que alcanzar la carbono neutralidad, pero esta narrativa solo hace que los que más contaminan destinen unos pesos por allá para compensar sus emisiones en el marco de los mercados de carbono y con eso no se resuelve la crisis porque no implica una reducción real, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, en vez de net zero, tenemos que ir al real zero de las emisiones. Por otro lado, hay algunas tecnologías que se están promoviendo para capturar carbono, por ejemplo, enterrarlo debajo del mar y son carísimas, no están, no sabemos qué otro tipo de problemas pueden causar y promueven obviamente injusticias porque quienes son los dueños de esta tecnología o los que, bueno, están promoviendo esto serán los que más se enriquezcan con este tipo de falsas soluciones, ¿no? Y el tema de la relación de deuda y clima es algo que hemos visto harto en Latindad. Los países del sur global están enfrentando ya los altos niveles de endeudamiento, no nos están permitiendo recuperarnos de esta crisis múltiple y el financiamiento climático como mencionaba, como está ahora, está solo profundizando estos temas considerando que el 81% de este financiamiento está llegando como préstamos, ¿no? A más deuda, ¿qué implica? Más deuda implica que va a haber menos dinero público para financiar estas medidas de mitigación y adaptación, va a haber menos posibilidades de contar con financiamiento para recuperarnos después de catástrofes que estamos ya viviendo, va a haber menos dinero para invertir en temas sociales y atender necesidades básicas de la población, lo primero que se recorta cuando hay harta deuda es el sector salud, educación, seguridad social, el tema ambiental y por otro lado nuestros países también tienen mayor presión a seguir invirtiendo en sectores extractivos para garantizar ese pago de deuda, entonces es un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir nunca y por otro lado algo bien injusto también que les quiero contar es que mientras más vulnerables somos a la crisis climática, más caros son nuestros préstamos, nos cobran unas tasas súper altas por el riesgo que conlleva digamos tener vulnerabilidad climática, hay mayor volatilidad económica, macroeconómica, entonces hay más inestabilidad, hay un mayor riesgo de insostenibilidad de la deuda, medida digamos como si se puede pagar o no, que esa es una medida también que criticamos mucho, porque no considera temas de género, de cambio climático y agenda 2030 y por otro lado hay menor prospecto de este crecimiento a largo plazo que es el que tanto nos dicen que tenemos que tener, entonces la deuda y la crisis climática están acumulando injusticia sobre injusticia en el mundo y quienes pagan injustamente esta deuda somos los países del sur y en nuestros países son los grupos más desprotegidos y discriminados los que están siendo, llevándose los peores impactos digamos de todo esto, ¿no? Además, otro tema importante, somos países de renta media casi la mayoría de los países latinoamericanos y eso nos restringe de acceder a fondos concesionales, nos restringe de acceder a cosas de la a iniciativas de alivio de deuda, entonces eso también nos está perjudicando mucho. Yo les invito a leer este texto que entiendo Montserrat ya les compartió donde describimos justo toda esta relación entre crisis climática, deuda, recuperación en un contexto de crisis múltiple y donde van a tener mucha información también importante además sobre estos mecanismos, ¿no? Un país en desarrollo nunca va a poder salir de este círculo vicioso en el que la única alternativa es recurrir a las deudas como nos están recomendando siempre en el sistema internacional financiero, ¿no? A través de préstamos, bonos verdes, soberanos que son también más deuda para nuestros países. Tampoco podemos pensar que el sector privado va a ser la única la solución mágica al tema de la brecha de financiamiento. El sector privado sabemos que se mueve por intereses de acumulación de riqueza, ¿no? De generación de rentabilidad y en muchos casos el sector privado no va a tener interés absoluto en invertir, por ejemplo, en adaptación, en invertir en tema de daños y pérdidas. Eso tiene que ser responsabilidad de los países responsables. Esta deuda climática tiene que venir de recursos públicos y tiene que ser donaciones, ¿no? No puede ser que este financiamiento nos esté generando deuda. Además, teniendo en cuenta estas limitaciones de estos mecanismos que ya se han creado que les digo que son burocráticos, que son ineficientes, se necesita pensar en otras soluciones más rápidas y diferentes, ¿no? Por ejemplo, se habla del tema de alivio de deuda involucrando a todos nuestros acreedores públicos y privados. Si se reduce o cancela, digamos, el pago de servicios de deuda en los países, se le puede dar cierto margen fiscal para que inviertan en todo lo que necesitan, ¿no? El tema de la cancelación del pago de deuda ante eventos climáticos extremos, que es un tema que es importante también y puede ayudar mucho. Por ejemplo, lo que pasó con Pakistán en el año pasado, ellos tuvieron unas inundaciones terribles también, se les ha dado préstamos para cubrir estos eventos y ellos ya están a punto de tener deudas insostenibles y no es justo, ¿no? Realmente no es justo. Y se tiene que reformar la arquitectura del financiamiento, no solamente climático, del financiamiento internacional, promoviendo donaciones, financiamiento concesional, público, para adaptación principalmente en nuestros países. Nosotros pedimos una nueva misión de derechos especiales de giro, que es, digamos, un instrumento que el FMI aprueba, pero que no conlleva condicionalidades, son recursos que se asignan, digamos, para generar liquidez en los países. Hubo una asignación de derechos especiales de giro durante la pandemia, pero obviamente como el sistema financiero es injusto, los países que tienen mayor cuota en el FMI son los que recibieron más y los que menos necesitaban también, irónicamente. Entonces, sin embargo, para nuestros países sí fueron importantes esos recursos. También se habla de los impuestos verdes y esto es un tema que puede ser un instrumento que se aplica a nivel nacional, digamos, a las empresas petroleras o a ciertos sectores que contaminan bajo el principio del que contamina paga y que podría ser, digamos, una alternativa a nivel internacional para cobrarles a estas corporaciones de combustibles fósiles que están haciendo millones. Para darles un dato, en 2022, cuatro empresas que están ahí mencionadas, Exxon, Mobile, Shell, Chevron y British Petroleum tuvieron una ganancia conjunta de 164 mil millones solo en un año, ganancia. Entonces, imagínense lo que, o sea, estos están haciendo daño al planeta, están haciendo un lobby para que las negociaciones no avancen y aparte están, claro, generando millonarias cantidades para sus bolsillos, ¿no? Mínimamente habría que cobrarles un impuesto para que, por lo menos, el Fondo de Años y Pérdidas, el Fondo de Adaptación tengan recursos, ¿no? Pero siempre y cuando estos impuestos verdes internacionalmente o nacionalmente no sean transferidos a la población de menos ingreso, ¿no? Eso es muy importante que sean progresivos. Otro, otros mecanismos son los canjes de deuda por clima, pero se ha visto, digamos, que pueden tener ciertos problemas o limitaciones para resolver el problema de deuda. Recién nosotros hemos publicado algo, un análisis sobre el canje que ha habido en Ecuador y hemos visto muchos, muchos riesgos en términos de transparencia, de integridad e incluso riesgos de soberanía en cómo se ha hecho ese canje con muchos intermediarios privados y por otro lado una solución sería redirigir los gastos militares y los subsidios a los combustibles fósiles a la acción climática y aquí es un cuadrito que van a encontrar en ese informe que les compartí. Lo que ven en la izquierda son los 83.300 millones que se ha destinado al financiamiento climático en 2020. No se ha cumplido la meta, los 100.000 millones, pero vemos por otro lado estas otras enormes cantidades, de un billón de dólares a subsidios en combustibles fósiles en 2022, dos billones a gastos militares en 2021, ojo, antes de que empiece la guerra, entonces imagínense este número cuánto habrá subido en gastos militares a nivel global y estos son sectores que están dañando la vida, están dañando al planeta, entonces urge generar nuevos modelos de desarrollo, nuevas alternativas, ya no podemos con estos modelos que nos están llevando a un abismo del que no podremos salir y aquí quisiera hablarles brevemente del extractivismo también, porque esta es una realidad y es un modelo del que no hemos podido salir como región. Los países latinoamericanos tenemos la bendición de tener muchísimos recursos naturales, pero a la vez se habla también de que son una maldición en el sentido de que nos han llevado, digamos, a tener una alta dependencia de su exportación como materia prima, ¿no? Somos históricamente arraigados a un modelo extractivista, exportador de esta materia prima en pro de este crecimiento que nunca ha llegado o que ha llegado muy poquito, digamos, y que es insuficiente además para responder a las necesidades de la población. Este crecimiento genera solo desigualdad, depredación, está generando las crisis ambientales que estamos viviendo, ¿no? Y nuestros países están priorizando estas inversiones en sectores de hidrocarburos, de minería, en sectores que son de materia prima y de recursos no renovables, esto se agota. En mi país ya estamos viviendo, digamos, en Bolivia el agotamiento de las reservas de gas, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema súper serio. Esa es nuestra principal fuente de ingreso, ¿no? Hay otras actividades también como la agroindustria que incentivan la deforestación, ¿no? Y incluso en nuestros países, en mi país, hay legislación, hay normas que les posibilitan explorar, explotar hidrocarburos, minería, en áreas protegidas, en parques nacionales. Eso está acelerando el cambio climático por altas emisiones, esto está generando impactos negativos a nivel ambiental y social. Sabemos que hay contaminación del aire, hay contaminación de agua que es muy seria por estas actividades. En mi país hay un serio problema del mercurio, por ejemplo, por temas de minería que está generando mucha contaminación en los ríos y está afectando a las poblaciones que dependen de esa agua. Hay conflictos con las comunidades, hay desplazamiento del territorio, hay persecución y asesinato de defensores y defensoras ambientales, afectación de estas áreas protegidas y la biodiversidad y lamentablemente muchos países están flexibilizando estas normativas porque necesitan el ingreso. Y hay concentración de la riqueza en pocas manos, ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, somos la región más desigual del mundo. Entonces, claro, nuestro modelo no está respondiendo a estas necesidades. Y tampoco hemos logrado resolver los problemas de la región relacionados a pobreza, acceso a servicios básicos de calidad, ¿no? Y no ha habido cambios estructurales en muchos de nuestros países y eso es una pena. Y por otro lado, para darles un dato, por ejemplo, de cómo se está depredando los bosques en la Amazonía, que es una región tan, 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 megadiversa, tan, una riqueza realmente invaluable que tenemos y compartimos nueve países en la región, 18% de los bosques amazónicos ya se han perdido por completo y un 17% adicional está degradado, se estima más o menos, pero hay cifras que son incluso peores. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de modelo económico, un cambio de matriz energética también, y a esto se le llama transición, ¿no? Transitar a otros modelos que sean más sostenibles, más justos, más inclusivos, entonces, para dar algunas ideas, digamos, se tiene que pasar de combustibles fósiles a la energía limpia, solar, eólica, pero también vamos a hablar de algunas implicaciones sobre esto en términos de extractivismo, se necesita pasar de esta creencia de que el crecimiento económico es lo que buscamos y buscar realmente una, no sé, una idea más de desarrollo sostenible a nivel mucho más integral y tenemos que pasar también de usar los indicadores vinculados al PIB, a nuevos indicadores que consideren la vulnerabilidad multidimensional que estamos enfrentando, digamos, nuestros países, ¿no? Los recursos naturales también tenemos que pasar de depender de estos recursos naturales a depender realmente de nuestro capital humano, de lo que podemos pensar, hacer, crear como personas, ¿no? Y tenemos que fortalecer los modelos colaborativos, comunitarios, promover sobre océanos locales y con mirada feminista. Esto, creo que la pandemia, pese a todo lo terrible que trajo, nos dio lecciones muy fuertes, nos dio lecciones de que se pueden hacer cambios muy rápidos si la vida está en riesgo y creo que ahí se le ha puesto un freno de mano al modelo capitalista globalizado. En meses estábamos de pronto frenando la economía para salvar la vida, ¿no? Si bien se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, al menos nos muestra que sí es posible. Nos mostró que los modelos colaborativos funcionan, ¿no? Y eso es algo que hay que rescatar también muchísimo. Y en relación a la transición energética justa de la que se habla también, ¿qué significaría esto, no? La transición energética es pasar a estas nuevas tecnologías, energía solar, energía eólica, energía limpia, que no dependa de estos combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, estas nuevas tecnologías dependen de también algunos insumos, digamos, recursos como minerales, por ejemplo, el litio, el cobre, ¿no? Se habla del hidrógeno verde, el hidrógeno verde tal vez es intensivo en agua. Entonces, aquí también hay otra pregunta. Esta transición de la que tanto nos hablan los países del norte y que se requiere, porque sabemos que sí se requiere, ¿qué repercusiones puede tener en nuestros países en cuanto a profundizar más el extractivismo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Yo soy de Bolivia, el tema del litio se lo está vendiendo ahora como la nueva alternativa, Chile, en Argentina, ya se lo está explotando mucho, el cobre en Chile es muy importante, es un importante conductor de energía limpias, el litio es un mineral que se utiliza para las baterías de litio. Entonces, y el tema del agua dulce, ¿no? En Brasil tiene reservas de agua dulce muy importantes, ¿no? Entonces, ya no, las guerras ya no van a ser tanto por petróleo, por gas, por estos nuevos recursos, por estos recursos tradicionales, sino por estos otros nuevos minerales y eso es lo que no tenemos que permitir, ¿no? Y acá hay un tema muy importante también, la escala de los proyectos que se quieran poner, ¿no? Porque no podemos promover proyectos gigantes de hidroeléctricas que hagan daño, digamos, en ciertos ecosistemas o proyectos como, por ejemplo, súper extensivos para energía solar, ¿no? Pero que depreden bosques, que necesitan un terreno enorme, entonces, despojen de sus territorios, por ejemplo, a comunidades y familias enteras, ¿no? Sin darles una compensación justa. está pasando con las eólicas también en muchos lugares, en Colombia, donde en Guajira, por ejemplo, hay una resistencia muy grande también de muchas comunidades que están siendo afectadas por estos enormes proyectos también de energías limpias, entonces, no podemos dejar que pase lo mismo que pasaba antes, pero con otro tipo de recursos, ¿no? Y ese es un mensaje que quisiera dejar también enmarcado en el tema del extractivismo. Y las alternativas también están, como lo decía, con la mirada feminista, hay corrientes, hay alternativas, hay propuestas con mirada femenina y vamos a la próxima clase justamente profundizar sobre el ecofeminismo, sobre las teorías del cuidado, ¿no? Katy nos va a dar una, no, Kelly, perdón, Kelly Alfaro nos va a dar una clase específicamente sobre esto, pero ya para ir terminando tal vez comentarles que esta corriente ecofeminista es una corriente que ha surgido en los 70s vinculando esta mirada feminista al ecologismo, plantea críticas a las sociedades que han construido una cultura y una forma de organizar la vida sobre un sistema económico que no conoce límites, que es con lo que venía transmitiendo desde el principio de la clase, no podemos crecer si no reconocemos los límites planetarios, ¿no? Los límites naturales de nuestro planeta, esta corriente de ecofeminismo se expresa en discursos, en construcciones teóricas, en activismo anticolonial y de feministas comunitarias y populares, se ve reflejado en luchas contra el extractivismo por los territorios y frente a los impactos de la crisis ecológica, hay muchos colectivos de mujeres que son, que están en zonas de sacrificio, pero están exponiendo su vida realmente para frenar estos proyectos que les hacen daño, que dañan su agua, que dañan a sus comunidades y a sus hijos, a sus hijas, hay una reivindicación de la transformación que acabe con el cambio climático, la desigualdad, la injusticia, la guerra y el hambre, es decir, que aborde todo de manera muy sistémica, no solamente la crisis climática, sino también la crisis política, la crisis económica, ¿no? Y todas las injusticias sociales y los problemas estructurales que ya estamos viviendo. Esta corriente promueve la defensa de una vida digna, armoniosa con el entorno, visibiliza la existencia de zonas de sacrificio, como les decía, hay estos grupos que ya están en la primera línea de los conflictos ambientales para que otros puedan gozar de estas riquezas, ¿no? Y lo mismo con la crisis climática y estos grupos que son prácticamente los mismos que están en la primera línea también de los impactos de la crisis climática y quienes tienen menos apoyo, menos dinero para poder hacer frente a estos impactos. Esta corriente del ecofeminismo me gusta mucho que reconoce esta ecodependencia, ¿no? Pero a la vez la interdependencia que existe entre el sistema natural de la vida, el sistema económico y pretende visibilizar y revalorizar los trabajos del cuidado y la reproducción que son imprescindibles para sostener la vida y su centralidad. Entonces, sobre esto vamos a discutir la próxima semana ya con Kelly y ya para darles algunos puntos finales así como de conclusión, ya sé que se me está acabando el tiempo, quisiera dejarles algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, que las decisiones que se tomen hoy y en los próximos tres años en materia de financiamiento, de materia de política de desarrollo, van a ser decisivas para atender o no oportunamente la crisis climática. Para esto requerimos voluntad política. Hay algunos políticos que decían que somos la última generación que puede hacer el cambio y es totalmente cierto, o sea, realmente somos los últimos que tenemos esta oportunidad de salvarnos, ¿no? De la crisis que nosotros mismos nos hemos creado y generado. Los países aquí desarrollados, no están las comillas, pero que los que se hacen llamar desarrollados en marco de Naciones Unidas, estos países ricos, tienen que cumplir con la meta de movilizar esos 100 mil millones anuales que de hecho tiene que ser mayor, tiene que responder a las necesidades reales de financiamiento que como les decía pueden alcanzar 5.8 billones de dólares, ¿no? Es mucho más lo que se necesita para hacer frente al cambio climático. También estos países tienen que ser los que hagan los mayores esfuerzos para enfrentar la crisis climática. No nos pueden exigir a nosotros que transitemos rápidamente a energías limpias o mitigación si no tenemos ni dinero ni tecnología y tampoco somos los grandes emisores de contaminación, digamos. Nosotros tenemos que priorizar la adaptación en otros países y tenemos que hacer tal vez esa transición de manera más progresiva. Nos va a tomar más tiempo y tiene que ser además justa, ¿no? Estos países del norte global, las corporaciones fósiles tienen que ser los que implementen estas medidas reales. Eso es básicamente frenar sus inversiones en combustibles fósiles reducir sus consumos, reducir su crecimiento si es que así se requiere, ¿no? Ya no podemos crecer de manera ilimitada, ¿no? Tienen que presentar estos acuerdos que sean más ambiciosos y alineados a lo que la ciencia nos recomienda. Es muy importante tomar decisiones siempre alineadas a todos estos estudios y análisis de la ciencia que nos están proyectando escenarios catastróficos y que debemos evitar. Y no solamente se trata de tener lindos discursos o presentar estos NDCs ambiciosos, sino que tienen que implementarse al 100%, ¿no? Por otro lado, se tiene que promover el uso de instrumentos y mecanismos que no incrementen los niveles de deuda en nuestros países y eso es muy importante, ¿no? Y aquí he usado el término países en desarrollo también por lo que es como se los denomina, digamos, dentro de Naciones Unidas, pues sabemos que son los países de ingreso bajo, de ingreso medio. En el marco de las negociaciones de cambio climático se debe avanzar en la movilización de financiamiento para cubrir también los daños y pérdidas. Eso es muy importante que este fondo nuevo que se ha creado esté operativo y sirva para reparar esta histórica deuda climática pese a que los países del norte global no quieren que sea una reparación y quieren traer a todo el mundo, digamos, a la mesa de contribuciones para poder cumplir, pero hay mucha desconfianza realmente de que cumplan sus compromisos. Se tienen que movilizar más recursos para adaptación y tienen que ser más accesibles y más ágiles. Estas comunidades, estos grupos de mujeres, de familias rurales tienen que poder acceder a estos recursos, no puede ser que se queden en intermediarios o en gobiernos, no, tienen que acceder. América Latina solo recibe el 17% del financiamiento climático global, entonces también ahí nuestros países tienen que saber cómo exigir este financiamiento y sin que esto aumente los niveles de deuda y además distribuirlo bien de manera equitativa. el financiamiento debe garantizar también que no solamente se cuente con los recursos sino que los proyectos que se van a implementar para afrontar el cambio climático incluyen un enfoque de género, de etnia, de derechos humanos, tanto en la etapa de diseño como de implementación. Tiene que haber consultas además con las comunidades, no solo imponerles las soluciones sino realmente escuchar qué es lo que necesitan de en muchos casos incluso aprender de las prácticas ancestrales, del conocimiento tradicional que en nuestros pueblos indígenas por ejemplo ya les ha permitido vivir en armonía con la naturaleza entonces en muchos casos hay que combinar ese conocimiento ancestral con la ciencia y la tecnología y las nuevas soluciones. El financiamiento climático debería ser adicional al financiamiento comprometido ya por la comunidad internacional como ayuda oficial al desarrollo. Esta ayuda oficial al desarrollo debería ser el 0.7% del PIB de los países ricos hacia los países de ingreso medio e ingreso bajo pero no está siendo cumplido tampoco es otro compromiso incumplido. Los países tienen que hacer esfuerzos para descarbonizar sus economías es decir dejar de depender de los combustibles fósiles reducir el financiamiento nacional e internacional hacia estos sectores extractivos principalmente derivado bueno relacionados a los combustibles fósiles lo que genera deforestación. Sabemos que en nuestros países esto va a ser complicado porque nuestros ingresos dependen mucho de esto entonces ahí tiene que haber una planificación muy clara sobre cómo hacer esta transición y qué sectores nuevos se tienen que fomentar en el contexto de la pandemia y la actual guerra entre Rusia y Ucrania están acelerando esta crisis climática en lugar de atenderla porque las inversiones en la industria armamentista en sectores extractivos contaminantes por ejemplo los países europeos ahora han empezado a invertir de nuevo en plantas de carbón para responder al recorte de venta de gas de Europa de Rusia a Europa entonces otra vez esta haciendo todo lo contrario y de hecho en muchas legislaciones se lo está vendiendo como algo verde el gas por ejemplo las inversiones en gas los países deben lograr sinergias entre su agenda económica climática y de desarrollo para encontrar estas soluciones integrales que tienen que tener una visión de largo plazo para las múltiples crisis que estamos enfrentando no podemos poner curitas para algo tan grave como lo que estamos viviendo tienen que ser soluciones realmente que tengan esta visión de largo plazo que nos permitan emprender cambios transformacionales en nuestros modelos y nuevos paradigmas de desarrollo rescatando estos saberes ancestrales promoviendo soluciones locales y nuevos modelos de desarrollo ya les hablaba un poco del ecofeminismo hay alternativas como el vivir bien en nuestra conmovisión andina el vivir sabroso en algunos países como Colombia y otras propuestas interesantes también que tienen que ver más con vivir en armonía con la naturaleza de una manera más comunitaria y con lo que necesitamos la pandemia también nos dejó esa nos dejó esa elección creo teníamos que priorizar lo que era prioritario para vivir en ese momento el alimento la comida ya no era gastar la gente empezó a consumir solamente lo necesario porque realmente estábamos en una situación muy crítica y es lo mismo que tenemos que hacer ahora dejar de consumir como si no sé de eso dependiera nuestra vida y desde sociedad civil también es importante que estemos vigilantes a que se cumplan los acuerdos y creo que sociedad civil cumple un rol muy importante siguiendo monitoreando estos acuerdos demandando acciones y soluciones reales tanto a nivel nacional como internacional en la tienda hacemos muchas acciones de incidencia frente a Naciones Unidas G20 G7 Banco Mundial FMI y tenemos que hacer también agentes de cambio en todos los sectores no solamente digamos pedir que se hagan cosas sino también nosotros en nuestro diario vivir nosotras cambiar nuestros hábitos enseñar a nuestras familias a consumir menos a ser más eficientes con el uso de energía del agua priorizar caminar el transporte público el uso de las bicicletas en lugar del automóvil tener una buena gestión de la basura tratar de no desperdiciar y generar demasiada basura sino más bien rehusar lo que se puede rehusar y hay muchas cosas que podemos hacer también nosotros sin embargo también es importante reconocer estas responsabilidades comunes pero diferenciadas y eso en una campaña que tenemos en la TIDAD que se llama El tiempo se acaba el futuro ya tenemos tenemos un poco esa mirada de justicia climática donde queremos que los principales responsables Norte Global y Corporaciones Fósiles sean los que realmente actúen de manera más urgente y con medidas ambiciosas y reales para solucionar este problema y además garanticen financiamiento justo y accesible que no genere deuda en nuestros países para nosotros no es cuestión de solidaridad como se habla a veces entre Norte y Sur realmente es cuestión de responsabilidad y reparaciones entonces ahí dejo mi presentación les agradezco mucho me disculpo si es que ha habido muchos temas muy técnicos por favor yo quedo atenta a sus consultas ahora vamos a abrir creo un momento de consultas y quisiera sí que por favor comenten o pregunten todo lo que quieran respecto a lo que acabo de presentarles muchas gracias Carola súper esclarecedora bueno también angustiante la presentación pero bueno siempre hay algo para hacer y la esperanza es lo último que se pierde ya decíamos en la clase anterior si te parece bien te leo dos mensajes dos consultas que te llegaron en el chat la primera es de Cristina ella dice frente a esta realidad tan desoladora que alternativas o estrategias se necesitan implementar que pongan en el centro la vida y no el capital y luego Sandra hace una consulta más larga no sé si querés responder primero la de Cristina y luego te leo la de Sandra sí como les decía hay algunas alternativas hay que renunciar definitivamente a estos modelos que nos están llevando a este abismo al capitalismo al neocolonialismo al extractivismo al consumismo estos no están funcionando están solamente alimentando esta lógica de que tenemos que crecer desmedidamente de que tenemos que generar riqueza no hay riqueza más grande que la vida y la defensa de la vida tiene que estar al centro y eso es un cambio total de paradigma y estos nuevos nuevas corrientes como las que mencionaba el ecofeminismo estas corrientes incluso estas conmovisiones del vivir bien el vivir sabroso traen esos mensajes y traen un poco esos modelos que deberíamos ir siguiendo replicando incluso muchas de las buenas prácticas que tienen nuestras poblaciones indígenas por ejemplo que viven y que protegen la naturaleza viven en armonía la respetan no la dañan porque saben que dependemos y que hay esa interdependencia justamente del sistema se está hablando ahora mucho también de una reforma al sistema financiero internacional y eso es totalmente cierto hay una injusticia a nivel de gobernanza global en el mundo que hay que hay que resolver este sistema internacional no está respondiendo a los nuevos desafíos a las crisis tiene a los mismos responsables de la crisis climática tomando las decisiones por el mundo y estoy hablando de los grupos como los países ricos el G20 el G7 o dentro de los mismos directorios del banco mundial del FMI que deberían estar ayudando digamos a los países más necesitados o sea ahí los países más necesitados no tienen voz tienen una mínima voz entonces no no logran ser escuchados el único espacio multilateral más justo más democrático podría ser Naciones Unidas pero incluso Naciones Unidas estamos viendo que hay cierto como un greenwashing o una interferencia corporativa las grandes los grandes intereses pesan mucho y son las grandes corporaciones que están presentes por ejemplo dando plata para que se hagan los grandes eventos yo estoy he estado oyendo estas copos y el año pasado ha sido muy criticable por ejemplo que Coca-Cola que es una empresa multinacional que genera muchísima contaminación por los plásticos digamos y el uso de agua accesible que tiene era uno de los patrocinadores entonces si dejamos que estas grandes petroleras o empresas que son las que están generando el problema estén ahí dándonos dinero para que hagamos los eventos obviamente no se los va a criticar y nuestros acuerdos van a ser súper insuficientes entonces hay que desmitificar también lo que son hay que desmitificar estas falsas soluciones tenemos que ser claros sobre lo que está aportando al problema y lo que no lo resuelve lo que solamente profundiza las desigualdades y aquí quisiera tal vez vincularme a la próxima pregunta que es de Sandra sobre el tema de los bonos de carbono para explicarles ese es un mecanismo un poquito más complejo pero sí podría tratar de explicar un poquito tal vez nos puedes leer la pregunta para que todas estemos así como atentas a lo que pregunta quisiera pedirle a la expositora si por favor pudiera hablar un poco más sobre los problemas de los bonos de carbono en mi territorio hace poco se generó una noticia nacional porque una empresa privada negoció bonos de carbono con un miembro de las autoridades indígenas de un extenso territorio colectivo de alta montaña a espalda de la comunidad indígena los líderes locales no han podido acceder a información por ningún medio la empresa y otros involucrados te niegan a dar información y nadie sabe cómo se negoció ni dónde están los dineros sí a ver les comento un poco los esquemas de mercados de carbono ahora estamos viviendo una realidad en la que todo ahora se mercantiliza se llama la financiarización de la naturaleza todo se lo quiere meter al mercado de todo se quiere generar ganancias y para resolver la crisis climática ya en las negociaciones hubo en el protocolo de kioto se generaron los mercados de carbono donde los países o grupos digamos que quieran compensar sus emisiones pueden invertir en proyectos de energía limpia en otros lugares ahí se genera una especie de bono o créditos de carbono que después pueden ser transados en el mercado este que se ha generado y de alguna manera esa persona que ha invertido en ese en ese en ese proyecto limpio en otro país o en un proyecto de conservación puede sentirse un poco tranquilo de que está compensando lo que contamina en vez de reducir compensa lo que contamina en otro lugar y por otro lado ya está vendiendo su crédito de carbono que además se va valorizando y genera dinero entonces es un tema una lógica de mercado muy 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 peligrosa que no está reduciendo emisiones en realidad genera doble contabilidad no hay transparencia y además no es lo mismo reducir tus emisiones ahora que hacer o invertir en un proyecto que tal vez tenga reducciones de aquí a 30 años o 15 años entonces es un modelo que nosotros criticamos mucho no es real puede generar además este tipo de problemas en territorios donde se compra a algunos algunas personas no se les hace que aprueben digamos este tipo de proyectos se les da algo de dinero pero de ahí la comunidad no va a ver realmente un 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 buen resultado o algo no es eso es algo bien serio y tal vez aquí algo cuando hablas de acceder a información del proyecto o de lo que sucedió es importante que reconozcamos que ahora en América Latina hay un instrumento legal importante que se llama el Acuerdo de Escazú que ha sido aprobado y ratificado por varios países de Latinoamérica y que es un instrumento que justamente nos permitiría acceder a información sobre proyectos ambientales o proyectos que puedan tener algún tipo de impacto en nuestros territorios deberían darnos la información por otro lado es un instrumento que nos fomenta la participación activa de la población en todas las tomas de decisiones y por otro lado debería garantizar el acceso a justicia para las defensoras y defensores de la naturaleza porque en Latinoamérica y principalmente en Colombia México estamos viendo que están siendo asesinados muchísimos defensores entonces ese es un marco legal interesante que tenemos en América Latina y que hay que aprovechar justamente y eso quería comentar también creo que hay otras personas que quieren tomar la palabra primero en el chat había pedido la palabra Helen si estás por ahí y luego Milagro hola buenas tardes si no de antemano creo que este es un tema muy interesante porque aporta mucho a la discusión por ejemplo que estamos enfrentando sobre cuál es la posición por ejemplo de las mujeres de las mujeres que están en las comunidades de los niños y como de todo el tema de las infancias me parece que es muy interesante abordarlo desde esta perspectiva técnica sin embargo si creo que es importante hacer un análisis como ya lo venías mencionando a lo largo de tu exposición desde los compromisos que tienen cada uno de los países por ejemplo Colombia pertenece a los 32 países de la OVRE como si fuéramos un país en camino de desarrollo casi que desarrollado porque en los indicadores tenemos indicadores similares a los de Noruega y que termina siendo un poco irrisorio que nosotros tengamos las mismas responsabilidades que tienen países desarrollados y por qué digo esto porque me parece muy preocupante que se esté desarrollando esa narrativa lo hablo especialmente desde el actual gobierno que tenemos acá en Colombia bajo la lógica del vivir sabroso de tenemos que comprometernos con el cambio climático cuando realmente nosotros no contaminamos ni el 1% de lo que contaminan los países desarrollados por ejemplo Estados Unidos entonces nos hemos terminado convirtiendo en un desarrollo que me parece entre comillas un poco demagógico porque claro terminamos diciendo sí todos nos unimos por el cambio climático pero lo cierto es que en Colombia ni siquiera hemos desarrollado las fuerzas de desarrollo productivo como para poder decir que nos vamos a comprometer con una transformación climática que sí tienen estos países que son los que más contaminan que son los que más generan gases de efecto invernadero entonces yo creo que eso hay que mirarlo también con mucha filigrana porque yo sí creo que a pesar de que tenemos muchas transformaciones que hacer desde la esfera de lo microeconómico a lo macroeconómico yo creo que pues cada quien a su responsabilidad y que estos países también digan y se comprometan con lo que contaminan y hablando ya como para cerrar la idea lo relaciono por ejemplo con los tratados de libre comercio sí o sea por ejemplo nosotros tenemos acá tratados los tratados de libre comercio que ahorita han sido tan discutidos por ejemplo el de la Unión Europea y el de y este año que conmemoramos hace unos meses atrás el de Estados Unidos sí pues son unos unos tratados de libre comercio perversos con todo el tema de la tierra del extractivismo o sea por ejemplo nosotros tenemos un cheque en blanco en cada uno de esos tratados para que si alguna de estas empresas pues nos quiere demandar porque nos rehusamos a ceder el uso de la tierra pues ellos pueden demandarnos a nosotros y nosotros tenemos que pagar pues básicamente el derecho de poder decidir qué hacemos con nuestro territorio entonces sí creo que también hay que revisar por ejemplo no sólo los acuerdos que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional la OCDE como todo este tipo de perspectivas desiguales sino que creo que no vamos a poder hablar de una transformación productiva y una transformación en términos del cambio climático si no se corrigen medidas como los tratados de libre comercio si no se empiezan a manejar narrativas de que cada país por ejemplo estos países desarrollados que llevan años contaminando décadas que vengan a colocarnos a nosotros los países subdesarrollados como el patio trasero donde tenemos que limpiarle la basura y tener que comprometernos a medidas equiparadas a ellos que no se justifican entonces pues realmente ese era como mi aporte me parece muy interesante la mirada que se le ha dado desde la tindad sin embargo sí creo que deberíamos como no sé como mirar como se le pide a estos países que también se comprometan o sea verdad en Estados Unidos lo ilustro solo con Estados Unidos pues la lógica del consumismo como tú lo decías es una vaina absurda por ejemplo el tema de la tecnología con la obsolescencia programada todo el tema de por ejemplo las maquilas todo el tema del consumo de ropa con Bangladesh nosotros tenemos acá por ejemplo en Colombia una crisis en materia del agua y es que el agua representa vida o sea representa por ejemplo qué pasa con las niñas y las mujeres menstruantes cierto cómo van a resolver por ejemplo en términos del agua acceso a la educación o sea eso es una crisis que obviamente hace que se profundicen las desigualdades en las comunidades y en países como el nuestro como Colombia muchas gracias muchas gracias Helen plenamente de acuerdo contigo y con lo que traes como propuesta también de ver todo el tema de los tratados de comercio es todo todo está vinculado y hay que ver y respecto a lo que tú dices de tu país y yo sinceramente sí quisiera resaltar que es importante tener liderazgos en la región también por ejemplo en las negociaciones climáticas he visto con tristeza tal vez que los países latinoamericanos nunca han estado muy integrados no ha habido un bloque fuerte o un liderazgo claro o sea hemos estado siempre dispersos en grupos pequeñitos en cambio los africanos otros países por ejemplo tal vez el Caribe sí ha tenido tal vez esa potencia pero estos logran tener demandas en común tener justo esto cómo hacemos que los países más responsables actúen tienen que venir también de los países digamos del sur que están siendo afectados y esto en el marco de las negociaciones se tiene que imponer y yo quiero reconocer ahí el liderazgo que actualmente está teniendo Colombia y Brasil por ejemplo en exigir esa que se actúe en el marco de la justicia climática pidiendo digamos reformas y claro entiendo la crítica que haces tal vez dentro del territorio pero a nivel internacional es importante que hayan digamos también esos liderazgos y esas oportunidades de integración regional creo que eso también nos puede llevar a tener mejores resultados respecto a las negociaciones que es lo que está yendo tan lento y que no está funcionando y como le mencionaba está siendo igual frenada por estos intereses corporativos que de hecho en esta COP y es algo que me olvidé decirles esta COP28 va a ser en Dubái el presidente de la COP28 es el presidente de la empresa hidrocarburífera de Emiratos Árabes entonces esa es la contradicción enorme en la que estamos teniendo que enfrentarnos entonces tiene que haber una crítica no solo desde la sociedad civil sino desde los gobiernos de los países que están recibiendo estos impactos desde los gobiernos que son los que tienen que representar digamos nuestras voces así que dejo eso y si le podemos dar tal vez la palabra a la siguiente participante o a Roberto que tiene la mano levantada no sé cuál estaba primero sí milagros luego Roberto recuerden que estamos ya sobre la hora así que les pido que nos ajustemos porque todo el mundo quiere escuchar las intervenciones y no se quieren salir antes pero tienen compromisos ya después de las 18.30 así que les pido que tengan muchas gracias Monserrat sí muy en la línea de lo que planteaba Helen puntual la consulta estamos en un escenario en el que se empiezan a enfrentar las visiones de conservación frente a las extractivistas y para la realidad de América Latina como lo comentaba inicialmente ya Helen en el que nuestro nivel de industrialización es muy bajito y que más bien que todas las propuestas políticas que surgen tienen sobre la mesa el tema de la industrialización incluso la región como tal en los espacios de integración regional en los pocos espacios de integración regional se habla de eso entonces se me venía a la mente el caso del parque nacional Yasuní en Ecuador que creo que ejemplifica este debate y me gustaría conocer tu opinión al respecto porque no se trata de una u otra para la realidad de América Latina en todo caso habría que pensar alguna que equilibre que equilibre esto porque en todo caso tenemos luego a ONGs europeas que no quieren que se intervenga sobre el territorio cuando podrían buscarse alternativas en el que esta intervención pueda ser de manera equilibrada y con participación de los pueblos indígenas hay consultas previas que son favorables por ejemplo para las intervenciones entonces hay una realidad imperante y hay también una alerta climática que hay que atender entonces por ahí va la consulta Carola y muchísimas gracias me ha parecido excelente toda tu exposición muchas gracias milagros si es un debate bastante complicado principalmente reconociendo todas las dificultades y los problemas estructurales que hemos venido enfrentando y que se han profundizado justamente no tenemos recursos suficientes para atender temas de salud de educación cambio climático está digamos abajo en nuestras agendas en algunos casos se está promoviendo la conservación y de hecho aquí traigo también un concepto que creo que iba a abordarse en la exposición original que se ha pensado que es el de los bienes comunes en el mundo se ha reconocido por ejemplo a la Amazonía como el pulmón del planeta como un ecosistema muy importante y se lo está queriendo vender también como un bien común y acá hay que reconocer también un tema soberano este es un territorio que tiene que tomarse las decisiones a nivel digamos de la jurisdicción de los países y obviamente dentro de los países también respetando a quienes viven en estos territorios y como dices tú se tiene que tener tal vez o llegar a alternativas que involucren a la gente que les den alternativas de digamos económicas para tener actividades que puedan ser productivas pero que no necesariamente les impliquen no tocar los recursos sino más bien aprovecharlos de manera digamos sostenible hay alternativas que se pueden impulsar yo soy boliviana y he escuchado mucho en mi país muchas contradicciones por ejemplo a Evo Morales en sus épocas hablando de la Pachamama y cuidar el vivir bien y todo pero en el territorio no estábamos implementando políticas así más bien estábamos queriendo replicar la industrialización como se había hecho 500 años atrás entonces eso ya no es algo que debamos hacer no tenemos que seguir la misma receta de países que si bien han crecido se han desarrollado en el sentido digamos que entendemos que son países con mayores ingresos estamos viendo los efectos de ese tipo de desarrollo y no queremos ese tipo de desarrollo queremos otro tipo de desarrollo que sea más en armonía con el planeta pero reconociendo también que hay que buscar qué sectores pueden ser estas alternativas y cómo hacemos este cambio esta transición cómo hacemos que esta transición se ajusta no solamente a nivel energético sino económico cómo respondemos a las necesidades básicas de la población siendo también responsables con el medio ambiente hay que llegar a un equilibrio y ahí es donde yo hablaba de que tiene que haber sinergias en las agendas en la agenda económica la agenda de desarrollo en la agenda climática tenemos que integrarlas o sea no podemos tomar decisiones económicas si vamos a que no tomen en cuenta digamos este cuidado con el planeta o los impactos del cambio climático también o no podemos tomar estas otras decisiones que solamente priorizan el clima y que dejan de lado económicos así tenemos que buscar alternativas que respondan a todas nuestras necesidades con esta mirada digamos más sistémica más integral y con visión de largo plazo justamente teniendo un plan qué vamos a hacer cuál va a ser nuestra ruta de aquí en adelante y creo que eso es el gran desafío que tenemos como países de ingresos bajos ingresos medios y enfrentando tantas dificultades como las que enfrentamos y respecto a Yasuni ahí les pongo un poquito en contexto ya durante el gobierno de Ecuador hubo una propuesta me acuerdo del presidente como este presidente ya no está Correa Correa exacto de que se les pague si es que se quería que no se explote petróleo en Yasuni querían una compensación económica y esa propuesta a mí me parecía como interesante porque conservo pero a la vez tú me repones lo que yo estoy dejando de percibir de ingresos lamentablemente ahí hubo un acuerdo pero no se cumplió en cuanto a los compromisos internacionales de ese financiamiento creo que no llegó a ese financiamiento específico ahora hay una nueva consulta pero en esta en esta oportunidad no se habla de una compensación se habla solamente de que hay territorios que no quieren que se explote digamos el petróleo en cierto bloque en el Yasuni pero tenemos que entender también por qué hacen están promoviendo esta posición y es justamente esta es un poco enfrentarse a este modelo extractivista que está generando problemas que está generando impactos en el agua en los ecosistemas en la vida de las comunidades que han estado años y años viviendo en estos territorios y lamentablemente como no tienen tenencia de tierras digamos saneadas y no es claro simplemente son desplazadas o se les se les mete mucho mucha gente que son como colonizadores para estos grandes proyectos y les genera muchísimos problemas incluso tráfico trata de blancas y las mujeres son ahí quienes reciben muchos impactos de estas actividades mineras hidrocarburíferas entonces yo entiendo también cuál es la visión de ponerse en contra de estos grandes proyectos de explotación en áreas protegidas o en reservas donde viven poblaciones indígenas entonces ahorita hay este gran debate y también es un momento político complejo en Ecuador así que prefiero no entrar mucho en ese en ese debate pero sí para poner en contexto al curso ahí que puedan entender un poquito mejor la consulta creo que le damos la palabra a Roberto y ya estamos quedándonos sin tiempo sí, sí, sí bueno yo soy Roberto y vivo en la Amazonía peruana en San Martín y ahí acá se abrió un debate muy fuerte hace tiempo cuando entró el grupo Romero a tomar más de 20 mil hectáreas de tierra y este sobre los bosques y se decía de que los bosques viejos ya no capturan carbono y que este era importante sacar esos bosques para construir nuevos bosques ¿no? y era el palmito bueno esa es una primera de cosas que me parece interesante si se podía trabajar un segundo tema yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has expuesto pero creo que el problema no está arriba ¿no? porque todo el mundo nos dice hay que participar tú participa él participa ¿no? nosotros participamos todos participan pero nadie decide ¿no? entonces ¿cómo hacer para que se pueda decidir? y ahí nosotros acá hemos trabajado todo lo que es el tema del foro social panamazónico acá se desarrolló en San Martín el noveno foro social panamazónico y ahorita está avanzando a Bolivia yo considero de que la presión tiene que ser una presión social latinoamericana amazónica si es que queremos que desde los diversos países podamos integrar en una sola propuesta una sola bandera y acá lo que estás planteando son muchas banderas que se pueden trabajar pero habría que tomar algún acuerdo lastimosamente nuestros gobiernos como el nuestro ¿no? no ha firmado el convenio de Escazú ¿no? y no solamente no lo ha firmado sino que hay un proceso total en tema de género en tema de cambio climático en todo ¿no? entonces desde el movimiento social creo que habría que reactivar y integrar esas corrientes que nos permitan mirar de que un problema jala al otro por lo tanto lo único que estamos haciendo es que si seguimos cada uno con nuestras banderitas no vamos que nos permita construir una propuesta y a la vez enfrentar al ogro ¿no? que es ese gran capital y avanzar una propuesta que el movimiento indígena acá nos plantea el buen vivir pero que creo eso no va a ser posible si es que no nos ponemos todos de acuerdo en el cómo caminar eso sería mi primera intervención muchas gracias Roberto si no definitivamente tenemos que integrarnos y ahí hablaba de una integración regional no solo a nivel político y de nuestros gobiernos que estén alineados en las negociaciones sino también como dices tú una integración de los pueblos de los movimientos y una articulación de los esfuerzos y no solamente los movimientos climáticos por un lado los movimientos ambientalistas por otro los de justicia económica por otro sino realmente trabajar juntas juntos crear generar estas sinergias y a mí me parece el FOSPA y estos movimientos a nivel digamos de la región amazónica que son súper interesantes porque vienen no solamente con crítica sino con propuesta y creo que eso es súper válido nosotros hemos estado participando también de estos procesos de hecho hay un proceso muy interesante rumbo a la cumbre de presidentes de la Amazonía que se viene en Brasil del 6 al 8 de agosto en Belén de Pará que es un momento político interesante donde podemos y se han estado trabajando desde sociedad civil vinculando FOSPA y otros movimientos Asamblea de la Amazonía y otros procesos Red Pan han estado articulando justamente propuestas de sociedad civil para llevar a nuestros presidentes y para que ellos entiendan y representen esto que estamos demandando yo siempre digo en los eventos en los que participo yo no creo mucho en la voluntad política de los políticos yo no creo en los políticos siempre tengo y he tenido mucha desconfianza sin embargo sí creo en el poder que puede tener la gente los movimientos la presión social que podamos generar y si estamos actuando de manera conjunta mucho mejor y creo que ese es el mensaje y a no perder la esperanza y a trabajar y a incansablemente a encontrar estas propuestas estos nuevos modelos y formar parte de estas decisiones creo que eso es fundamental entonces ese sería mi mensaje no perdamos la esperanza creo que espero no haberles asustado con todo lo que podría representar la crisis climática sin embargo aún tenemos el tiempo y les invitamos desde la Tindada y otras organizaciones que forman parte de la campaña si tienen interés de sumarse esta campaña del tiempo se acaba por favor escríbanos hay mucho material que estamos difundiendo justo mañana vamos a difundir un video muy interesante con lo que está sucediendo queremos también fomentar a que haya más sensibilización del problema lo vivimos pero no sabemos exactamente qué se debe quiénes son responsables qué tenemos que vivir que exigir cuáles deben ser las demandas entonces queremos que haya esa articulación y les invitamos a formar parte así que muchas gracias espero voy a compartirles mi presentación seguramente y espero que podamos seguir la conversación si quieren igual por correo electrónico muchas gracias Carola me quisiera quisiera que nos despidamos con un mensaje que nos dejó Rosibel en el chat donde dice que hay una gran necesidad de promover nuevos y fuertes liderazgos soy de Honduras y conocí de cerca el trabajo de Berta Cáceres ella hizo mucho trabajo con las mujeres indígenas y afro-hondureñas para la creación de estos liderazgos sensibilizando y concientizando a las mujeres para crear conciencia a nivel de sus comunidades y sus pueblos originarios y lo hacía con muy pocos recursos lamentablemente fue asesinada la protección a las defensoras es también muy necesaria bueno me parece que es una linda manera de cerrar también esta sesión les agradecemos enormemente que se hayan quedado Carola te agradecen y te felicitan mucho por todo lo que compartiste hoy son muchísimos mensajes no te leo para no para para no pasarnos mucho más de hora pero bueno ahí Carola les dejó su correo electrónico muy amablemente y también tienen el de economía feminista donde también pueden vehiculizar y dejarnos sus preguntas y nosotras vamos a hacerlas llegar muchas gracias que tengan buena tarde y un gusto estar participando del curso que seguro va a ser de mucho provecho cariños que estén bien nos vemos el próximo jueves hasta luego muchas gracias te leo chau chau